Leer, escuchar y escribir coreano es bastante bien, pero tiene problemas especialmente de hablar, hablar en coreano. Le enseña la causa y su solución. Ver este video hasta el fin. Hola amigos, en Aprender Coreano hay cuatro secciones, leer, escuchar, escribir y hablar. Creo que la mayoría de ustedes quiere tener más alto nivel de hablar que otras secciones, porque la meta final de aprender lengua extranjera es hablar con fluidez con nativos. Pero desafortunadamente, muchos latinos y españoles que aprenden coreano tienen el más bajo nivel de hablar en coreano que otras secciones como leer y escuchar. Por ejemplo, hay muchos amigos latinos que dominan gramática y vocabulario del coreano y leen las lecturas de nivel avanzado, pero, pero fue mucho especialmente hablar, hablar en coreano. ¿Por qué ocurre este problema? Muchos expertos dicen que este problema tiene mucha relación con la manera de memorizar vocabulario coreano. Ahora, les explico la causa y su solución. Según los cuadernos que se suben y se ven en internet, la mayoría de ustedes memoriza vocabulario coreano como así, de coreano a español. Es decir, primero ver la palabra del coreano, luego deducir la palabra español correspondiente. Por ejemplo, Por ejemplo, Sogogi es la carne del res. Uyu es leche. Saguas es manzana. Subak es sandía. Etcétera. Es porque casi todos los libros del coreano enseñan vocabulario coreano a través de esta manera, de coreano a español. Si usted sigue esta manera de memorizar vocabulario, su nivel de leer y entender la lectura del coreano aumenta muy rápidamente. Porque cuando usted ve la palabra del coreano en la lectura coreana, puede deducir la palabra español correspondiente con mucha facilidad. Por ejemplo, Por ejemplo, hay esta frase del coreano. 나는 시장에서 소고기, 우유, 사과, 수박을 산다. Ya usted estudió y memorizó estas palabras del coreano como así. Entonces, puede deducir la palabra español correspondiente fácilmente. Al fin, puede entender y traducir esta frase del coreano al español. Yo compro la carne de res, la leche, la manzana y la sandía en el mercado. Pero hablar en coreano es otra cosa. Para hablar en coreano, su cerebro pasa tres etapas. Primero, organizar la frase en español. Segundo, deducir la palabra del coreano correspondiente al español. Por último, ordenar las palabras del coreano que acaban de deducir. Por ejemplo, quiere hablar en coreano esta frase en español. En el mercado, hay la lechuga, el col, la naranja y la fresa. Primero en su cerebro, organizar la frase en español. Luego, deducir palabras del coreano correspondiente a cada palabra del español. Lechuga, ¿qué es? Col, ¿qué es? Naranja, ¿qué es? Fresa, ¿qué es? La tercera. Aquí se ocurre un gran problema. Hasta ahorita usted memoriza palabras del coreano según la manera de coreano a español. Resulta que no está acostumbrado a deducir palabras del coreano viendo o pensando la palabra español. Es decir, para usted, es fácil deducir. Pero es muy difícil deducir. Depende de la manera de memorizar palabras, usted tiene diferentes ventas o desventas de deducir las palabras. En fin, si usted memoriza palabras de coreano a español tiene ventaja de la sección de leer y escuchar coreano. En cambio, si usted memoriza palabras de español a coreano tiene ventaja de la sección hablar y escribir en coreano. Entonces, si sufre mucho en hablar en coreano, debe enfocarse en memorizar vocabulario de español a coreano. En cambio, si quiere mejorar su nivel de leer y escuchar, enfoque en memorizar vocabulario de coreano a español. Depende de su necesidad, puede elegir la mejor manera de memorizar. ¿Quiere mejorar cuatro secciones al mismo tiempo? No se preocupe, ahora le enseñaré la mejor manera de memorizar vocabulario. Es muy fácil. Primero, preparar cualquier cuaderno. Segundo, tubular la mitad y trazar la línea. En la columna izquierda, escribir palabra del coreano. Al contrario, en la columna derecha, escribir la palabra español correspondiente. Cuando intenta memorizar la palabra, primero ocultar la columna derecha y deducir de coreano a español. Luego, a la vez, ocultar la columna izquierda y deducir de expresión. en español a coreano. Familios. . Salesforce. Escribir. . Para mejorar la parte de leer y escuchar, se usa de primera manera. En cambio, para mejorar la parte de hablar en coreano, seguir segunda manera. Con esta manera puede mejorar su nivel del coreano todas cuatro secciones equilibradamente. Hemos terminado la clase de hoy. Si es útil el tema de hoy, suscríbete, me gusta, alarma y compárate con sus amigos por favor. Nos vemos en siguiente clase. Adiós. Hasta luego.